El sindicato del ayuntamiento emplaza huelga a la administración municipal. Nosotros tuvimos que emplazar a huelga al ayuntamiento por varios rezagos que hay con la administración, que no nos ha cumplido. Quiero poner algo sencillo con los compañeros de aseo público, que es un departamento que llueva o truena, tienen que hacer el servicio de recolección de basura. Hemos estado insistiendo nosotros, al presidente municipal, que le compre impermeables a todos los trabajadores. Hasta la fecha no nos han cumplido con esa responsabilidad que tienen. Y es un equipo de... se puede considerar equipo de seguridad, es parte de la herramienta que requieren los trabajadores. Los trabajadores siguen brindando el servicio de recolección de basura. Independientemente de que el ayuntamiento no nos cumpla, el servicio de recolección de basura se tenían que realizar. Si tú lo has observado, los trabajadores empapados ahí, cumpliendo con la ruta, y el gobierno siempre con una bandera muy trillada ya para nosotros, de que no hay recursos, para... yo considero que para... empezando con limpia, ¿cómo puede ser posible que no tengan para comprar 80 impermeables que requieren los trabajadores para cumplir con la tarea que les corresponde? El 10 de septiembre estaría estallando la huelga. Tenemos un programa de retiro voluntario. Son 55 compañeros que están ahí en lista de espera, que llegaron a la etapa final, ellos en el sentido de rendimiento en el trabajo. Ellos ya no pueden trabajar, están esperando que el ayuntamiento lo liquide para poderse pensionar ante el Seguro Social. La decisión del presidente, y fue muy claro en decirnos, prefiero seguirles pagando todas sus prestaciones, a como lo han venido haciendo otras administraciones, pero de acuerdo a la situación económica que atraviesa el municipio, no puedo liquidar ningún trabajador. Dentro de esa lista que tenemos ahí en espera, ya fallecieron seis compañeros. 10 de septiembre a las 14 horas. Pero bueno, depende el avance que tengamos nosotros de aquí a esas fechas. Considero que el presidente debe de reflexionar, que el recurso que ellos están recibiendo, debe de considerar una partida para liquidar a los compañeros ya fallecidos. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho. Gracias. 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 Gracias.